¡Hola Caracoli! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ir a preguntarle a algunos tatuadores ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tatuajes son los que más les piden? ¿O si se han equivocado en algún tatuaje? También vamos a ver si de pronto nos encontramos algunas personas por ahí que nos cuenten si tienen tatuajes, si les gustan, si de pronto se quieren hacer algunos, si todos tienen significado. Así que mejor vamos a ver. ¡Hola! Muy bien. Vale, te pregunto ¿cuánto llevas tatuando? En el mundo del tatuaje llevo aproximadamente tres años tatuando. ¡Listo! ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo diste? ¡Ay, qué chévere! ¡Qué chévere tatuar! ¡Quiero tatuar! Desde siempre me ha gustado pues como el arte, como dibujar y estuve en un colectivo con unos amigos que se llamaba El Larvario y uno de ellos empezó pues como a tatuar y de ahí nos empezamos pues como a meter en el mundo del tatuaje, como a mirar las agujas, como que ¡ay, qué chévere! Poder plasmar un dibujo en la piel, entonces eso me llevó como que por ahí empezó la curiosidad y ya de ahí como que me dieron esas ganas de intentarlo. Carla, cuénteme usted ¿cuánto tiempo lleva acá en el municipio ejerciendo su labor? Bueno, yo en Urrao llevo aproximadamente dos años. Yo hago pues de todo un poquito, yo soy arquitecta, llegué aquí como arquitecta, ya estoy como docente y ya últimamente llevamos un año y medio con Galería 78, que es el estudio pues de tatuajes y piercing. Y cuénteme usted ¿cuántos piercing tiene? ¿Hace cuánto se los hizo? ¿Por qué les gustan? No, pues yo un montón, tengo la oreja llena, pues eso es un gusto que nació pues desde muy pequeña, pero el primero fue casi que rogándole a mi mamá, pero ya cuando recién salí del colegio y fue en la oreja y me fue como a perro en misa, porque se me parto y todo por meterme a lugares que no debía, pero pues ya uno va aprendiendo día con día y pues con todas las recomendaciones. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vos? Bien, gracias. Santiago, cuénteme, ¿usted de pronto tiene algún tatuaje? No, no tengo tatuajes. ¿Y no le gustan o sí? Sí, pero pues no he tenido la oportunidad de tatuarme. Ah, pero sí se piensa ser alguno. Pues en algún momento podría, podría como investigar y mirar y tatuarme, sí. O sea que por eso si se va a tatuar tiene que ser algo muy importante. Pues sí, debe tener como algún motivo significativo. Ah, listo, eso está muy bien que no se tatúe por cualquier boba. Pero uno se arrepiente y maluco. Eso es verdad. Y cuénteme, ¿a ustedes de pronto le da miedo al ser de algún piercing o ya se acostumbra a ser de todo tipo? Nada, eso es, pues la gente cuando me ve haciendo así y eso a la calle, pues corriendo y viene uno y viene el otro más que todo. Cuando estamos en promociones me preguntan que yo cómo hago para no asustarme, porque uno sangra mucho, otros no sangran. Y todo se vuelve costumbre, además como a uno le gusta el cuento, entonces se le hace muy normal. ¿Usted hace cuánto tatúa? Eh, yo tatúo hace como tres años más o menos. Uff, lleva mucho. Y de pronto recuerda cuál fue el primer tatuaje que hizo. El primer tatuaje que hice fue un honguito de Mario. Hace mucho, mucho tiempo en una pierna. Ese fue el primero que hice. Perfecto. ¿Y cuántos tatuajes tiene en este momento? Yo tengo 16 tatuajes grandes, pequeños, de muchos tamaños. ¿Y se piensa hacer más? Sí, sí, llenarme de tatuajes. Bueno, conectados, como pudieron ver, todos esos tatuadores tienen tatuajes. Llevan, la verdad, muy poquito tiempo para hacer tan tesos, porque pues yo me imagino que eso tiene que ser algo muy teso y muy difícil. Porque yo me pongo a ver que no se equivocan ni con una línea, ni un puntico. Todo les queda súper perfecto, entonces yo pienso que eso es una labor muy difícil de ejercer. Sí, Merani, como decía, son unos tesos. Pudimos ver que todos ellos tienen su historia, su trayecto. Y bueno, aquí terminamos. Nos vemos en... Pero bueno, conectados, nosotros nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!